Acá el primer equipo, tenemos un DB Technologies ES802, un sistema de columna Obsérvese que es modular, parecido al Prodigy Systems Y observamos unas conexiones por cable externo Tiene 1200 watts pico y un SPL máximo de 124 decibeles Son 8 parlantes de 3 pulgadas Este sistema es alta por su economía, es bastante asequible Pesa 16 kilos y cada uno de estos altavoces 1.9 kilogramos Lo cual es bastante fácil de transportar La cobertura horizontal es de 95 grados y vertical de 60 Entonces es un sistema que, pues antes de ser en columna, tiene la valencia de la cobertura horizontal Que para que sea suficientemente buena debe ser mayor a 100 grados Un sistema entonces asequible y lo recomiendo Tenemos aquí un Bose espectacular, mírelo, mírelo, mírelo Me parece genial El Bose L16 Son 16 altavoces de 2 pulgadas cada uno Más adelante lo vamos a ver a profundidad Pero aquí tenemos una conexión inalámbrica Y tenemos acá el equipo Está muy chévere Tenemos la FBT Pro Max 114 A Es una de las más potentes que hay en su clase En mi top 10 de los altavoces que están entre 800 y 1000 dólares Ocupa un puesto importante Es un gran altavoz Es muy liviano, hecho en plástico Le falta un poquito de graves pero es una buena caja Un poquito de dispersión horizontal Pero debido a sus componentes bass el sonido es excelente Muy potente, la verdad Aquí tenemos este espectacular FBT MUSE 210 600 vatios para las bajas frecuencias Y 300 vatios para la alta frecuencia Está hecho con dos parlantes De 10 pulgadas con bobina de 2.5 pulgadas Y un gran driver de 2.5 pulgadas Es un sistema que responde perfectamente bien Entre 55 y 20 kHz O sea, quiere decir que se escucha nítido Muy plano pero no tiene graves Lo suficientemente potentes para no ser utilizados solos Debe utilizarse con subwoofer Tiene incrementos de 0 a 10 grados Uno en uno O sea que existe mucha precisión Para poder enfocar correctamente el line array Ubicarlo bien de modo que las altas frecuencias muy altas No se cancelen y generemos una pésima pérdida de sonido Este sistema permite que puede ubicarse y acoplarse de muchas formas Va a ser estacado o volado O de muchas maneras Es bastante sencillo de usar Conexiones muy sencillas Es un sistema excelente la verdad FBT siempre se luce haciendo equipos muy buenos Un pequeño sistema Tiene una presión sonora máxima de 125 decibeles No reproduce graves A partir de 130 Hz Usted puede hacer la reproducción de música Observamos que tiene 4 drivers Cada uno con su respectiva guía de onda o difusor Como usted lo quiera llamar 400 watts RMS O continuos Hay fabricantes Como el FBT que los watts RMS y continuos Para ellos es casi lo mismo Pero no debería ser Aquí tenemos esta belleza Pequeño Compacto Bonito Poderoso Mucha potencia Fácil de transportar Es el famosísimo Mitus Mire que bonito Dos altavoces de 6 pulgadas Con una potencia muy alta Y hecho en caja de polipropileno de alta calidad Puedes colocar muchísimas cajas Es una gran opción Si buscas un altavoz Con el mayor rendimiento de la industria Sin necesidad de gastar una oportunidad Este espectacular altavoz El Ventis 206 Dos altavoces de 6 pulgadas En una caja compacta El mismo amplificador que la Promax 112 Ventilación Tiene conexiones Tanto de entrada como salida Otra caja Es pequeña Compacta Un asa de transporte Aquí en la parte trasera Me parece un altavoz genial Y un subwoofer Y el Subline 112 Espectacular Venimos aquí para observar Una de las mejores marcas del mundo en altavoces Beima Española Construcción 100% europea Y está bien imponiéndose Con una tecnología llamada Malcross Casi siempre aparece certificado Y aquí aparece El mejor subwoofer Que se premió En el año 2019 El Lex 18 En neodimio Altísima potencia Espectacular ¿Qué tiene la tecnología Malcross? Que ofrece muchísimo rendimiento En un tamaño de bobina Más pequeño Y con una ventilación activa Tanto en la parte de excursión Como rarefacción O sea cuando excursiona El altavoz Se refrigera en ambos sentidos Produciendo menos temperatura Mejor calidad de sonido Más liviano El imán Del parlante Y una mejor Calidad de audio En frecuencias muy graves Sin que se dañe y se rompa el parlante Aquí otros parlantes De 18 pulgadas Muy bestias Observes el tamaño Del imán tan enorme Esta es Beima Espectacular marca Se las recomiendo Para que armen sus cajas Es una excelente alternativa A otras marcas Como Beisee Acting Sound Entre otras Muy muy premiada Esta marca Por la calidad De sus productos Aquí tenemos Entonces Una caja Espectacular Aquí tenemos Su unidad De amplificación El CLA-206 Dos altavoces De 6 pulgadas Con un driver Y estas son 4 Esta combinación Hace pequeños arreglos lineales Con una potencia Absolutamente buena 133 decibeles Muy buena esta caja Perfectamente Para un buen sonido Buen tiro Fácil de colgar Es delgada Es bastante largo El altavoz Y me parece Una excelente opción Uno de los mejores Altavoces De la marca FBT El Horizon Esto es un arreglo De curva constante De los que se están Imponiendo tanto De moda En muchos fabricantes Pero que ventaja Tiene este sistema De arreglo lineal Que también puede colocarse Vertical Entonces Es un Sistema Totalmente Flexible Lo cual te da Una gran Posibilidad Con respecto A sus competidores Que solamente Se pueden colocar Vertical Este Tiene esa flexibilidad Lo importante Que debo decir Es que el subwoofer Correspondiente A esta Serie Horizon El Horizon Sub 118A Es una absoluta Bestia Es creo Que los mejores Subwoofer Autoamplificados De una De 18 Del mercado Aquí para Mis amigos Músicos O la empresa De renta Que usted está Buscando Unos monitores De piso Pequeños Compactos Y potentes Tenemos este Obsérvese Que aquí tenemos La unidad De amplificación Stage Más 12MA Muy muy buen Muy buen Buen equipo Espectacular Nivel de presión Sonora Mucha cobertura Y es totalmente Coaxial Así que Todo el sonido Sale de un solo punto Lo cual te puede dar Una mejor sensación De sonido En tu cara Y quizás Reste La necesidad De utilizar Inears Y te sientas Mucho más conectado Con el escenario Y con tus demás Compañeros Aquí tenemos Otro De una serie Superior Mucho más grande Que puede utilizarse Como altavoz DPA Y tenemos acá El típico hueco Para organizar Los cables En ambos sentidos Me parece Un monitor De piso Sensacional Y bueno Creo que en la parte De atrás Se encuentra El amplificador No recuerdo Exactamente La referencia Pero lo vamos a ver A profundidad Más adelante Seguimos aquí En Tecno Multimedia Y observamos Un amplificador De que marca De RCF RCF le está tirando A todo lo que se mueva Y por fin Están innovando Nuevamente Haciendo productos Acorde a las necesidades Del usuario Y no de la empresa Tenemos aquí Un amplificador Que se ve Muy interesante Y pues Me parece Genial Esto que estamos Observando acá Tiene unas conexiones De mucho poder En Dante Y me parece Que es un producto Muy acertable Vamos entonces El RCF HDL28A Hace parte De la nueva generación De equipos De RCF Aquí observamos Un HDL10A En color blanquito Muy bonito Me parece Muy estético Para solones O iglesias Donde la estética Debe ser inmaculada Y observamos Una caja de polipropileno Unas asas de transporte Bien interesantes Se puede colocar Muchas cajas De estas Hacia los lados Y observamos Acá unas conexiones En las cuales Nosotros podemos Revisar aquí La forma En la cual Desea hacer Usted las correcciones Mediante los procesos Que usted ingrese Acá en esta pantalla Aquí Puede tener usted La guía De cómo procesar Todo el sistema De una forma fácil Para que tenga La mejor calidad De sonido Y fácil Y lo más importante Certificado original Y hecho en Italia Observamos El HDL28A Espectacular equipo Se ha mejorado La fiabilidad Alegra muchísimo De este sistema Es que es Autovoltaje De 100 a 240 Una de las falencias Que tenía antes Era esa Que solamente Era un solo voltaje Y los módulos Se quemaban Ya este es Voltaje automático Este es el HDL10A Espectacular Clásico Toda la vida Los hemos manejado Es idéntico Al HDL20 Al HDL10 Pero este es En color blanquito Me parece muy bonito De parlantes Tenemos acá Una decoración Estética Muy bonita En la cual Estamos observando Un parlante RCF LF18 X451 4.5 pulgadas Fibra de vidrio De 4.5 pulgadas El exterior 3600 watts Continuos Y una sensibilidad A un vatio De 97 decibeles Le pongo Un peso De 15 kilos Aproximadamente Se ve gigantesco Una bobina De 4.5 pulgadas Y observamos Un sistema De refrigeración Lateral Por acá Por este lado Y otros parlantes Pequeños Utilizados En Linearra Y otros equipos Este es de Neodimio Y este es De 21 pulgadas Esto es una bestia Es el mismo De la misma serie Pero de 21 pulgadas Y aquí tenemos Un driver De alta frecuencia Muy utilizado En muchas De las cajas Que se utiliza La marca ND950 4 pulgadas Y la bobina Y la bobina Y el Diafragma Es de Capton No de Titanio ¿Por qué De Capton? Porque el Titanio Se estaba Quemando Mucho Entonces el Capton Nos permite Una mejor Calidad De sonido Mejor Resistencia A la Temperatura Y más Y más Fuiabilidad Entonces esto es una Actualización De un driver Bastante pesado Pero aquí tenemos Una salida De 2 pulgadas Lo cual Super perfecto Para Linearra Es grandísimos De 50 a 20 Kilohertz De 500 a 20 Kilohertz La respuesta De frecuencia Lo cual puede Dar mucha dirección A frecuencias Medias O sea es perfecto Para reproducir Voces Cúpula de titanio Envolvente De poliamidia Si O sea Tenían que Utilizar Otros recursos RCF Para que no se siguieran Dañando los drivers Entonces están cuidando Ya La fiabilidad De sus componentes Ha sido mejorada Ustedes querían ver Esta cabina Yo también La ART 912 AX ¿Por qué AX? Porque trae esta pantalla Yo les di mucho Garrote a RCF Y estoy aquí Al lado de ellos Y no me da pena Decir lo que tengo que decir Por ese feo diseño Que tenía La ART 712 Pero esta Mejoró bastante Se ve mucho más bonito Y más estético Y unas asas de transporte Mucho más cómodas Y se ve espectacular Se ve una calidad De construcción Muy estable Muy firme Y muy bien hecha El aim brace Que está dentro De la caja Permite que la caja No tenga Esas resonancias Molestas Cuando un gabinete De plástico Está funcionando Entonces esta Es la caja AX ¿Por qué? Porque tiene Más conexiones Es como una Makyton Con una pantalla Más grande En el cual tenemos Más conexiones Bluetooth Y una serie de cosas Que apenas RCF se ha actualizado Fue la que Más tarde Despertó Para hacer este tipo De Innovación Entonces esta cabina Es nueva La estamos estrenando Acá En Tecno Multimedia Y bueno Aquí observamos Que es original En Italia Sigue con el defecto No me gusta Que tenga Un solo voltaje A 100 A 120 O 220 A 240 No me gusta esto Pero esperamos Que la fiabilidad De esta caja Haya mejorado bastante Tenemos una caja Muy interesante De RCF Creo que este logo Se puede rotar Bueno No lo intentaré De pronto daño La caja Soy mi mani pesado La TTL808 Dos parlantes De 8 pulgadas Una caja compacta Hecha para Ser potente Y ser discreta El cajón Es bastante sencillo Y me gusta mucho Este acabado En Poliuria Es un acabado Muy bonito Muy similar A la serie Electro Voice Y acá tenemos Entonces el módulo Y los típicos Controles de RCF En el cual acá Encontramos Un setup Por fin Filtro pasa altos La El volumen De salida total Entrada de salida Y control Por Conexión RDNet Que es la propietaria de RCF Una base De transporte Acá en la parte Superior Y encontramos Un producto Con Un acabado Bastante premium Perdón Una asa De transporte Acá en la parte Inferior Una rosca M20 Con el fin De que el cajón No baile Sobre el subwoofer Así que necesitamos Un accesorio Que tenga M20 Por ambos lados Y observamos Que es un altavoz Bien 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 Interesante En ambas partes Tiene Las patas Para ubicarse En el piso Presión sonora Máxima De 129 Decibeles Y un amplificador De 1000 watts RMS No creo que tenga 1000 watts RMS Creo que son 1000 watts Continuos RMS De tener 500 y pico De 2000 Y estoy seguro Que este maneja Amplificadores Pascal Neodimio Dos altavoces De 8.5 Dos altavoces De 8 pulgadas De driver 2.5 Y pues Tiene controles De Interferencia Tiene controles Muy interesantes El Bass Motion Que también Aparece acá También funciona En las nuevas Cajas Art Tenemos entonces Una bestia Bastante grande De los primeros Altavoces Lineales Que salieron En el J8 En el cual Comprende un parlante De 12 pulgadas 128 decibeles De presión sonora Máxima En 1400 pico Entonces Un altavoz Muy interesante Buena construcción La calidad de construcción Es espectacular Un poco Anticuado Debido a que Las conexiones Son por fuera Pero estaba Válido todavía Para los fanáticos De RCF Y me gusta Este compartimento Que tenemos acá Para guardar Ese altavoz De alta frecuencia Y poderlo Transportar Más fácil Eso se ve En todas Estas cajas Y el color blanco Me parece espectacular Para ceremonias Bodas Bodas 15 años Entre otras O iglesias En las cuales Necesitas Una decoración Muy discreta Acá tenemos Entonces El JMIX8 Que es con una Consola De mezclas En la cual Puedes conectar Cuatro entradas De micrófono Una En estéreo Otra más En estéreo Pero en RCA Pedal de efectos Y salida auxiliar Interfaz USB Bluetooth Es muy completa Que no me gusta Las conexiones Están un poco Alejadas Para saber Exactamente Que estamos conectando Y donde Este equipo Lleva mucho tiempo En el mercado Ha sido un total éxito Me parece espectacular Me parece Que van por buen camino Aquí RCF Nos muestra Otra de sus innovaciones La NXL44A Es una caja Activa lineal De las últimas Que sacó esta compañía Y está hecha Para ser trabajada En la interferia Preferiblemente Colgada Y puede ser Ubicada Con un Puerto O un trípode Últimamente RCF Ha optado Por esta Textura Que es similar A otras marcas Como Electro Voice Yamaha Entre otras Y es una caja Muy parecida A la Virtus 406 Es una caja Muy buena Bueno Para los que extrañan Altavoces De tres vías Se presenta Este monstruo Este año Es la 985 De RCF Parlante De medio Graves Y agudos Tres vías Perfectamente bien Para las personas Que aman Las cajas De tres vías Esta es la caja De moda 2100 watts Maneja el mismo Principio Que la PRX835 De JBL De 40 A 20.000 Kilohertz Un woofer De 8 pulgadas De 2.5 pulgadas La bobina Y un Parlante De 15 Debido pues Al tamaño De la caja Creo Y supongo Que reproduce Graves muy buenos Y medios muy definidos Y la cobertura Estoy seguro Que es para que avance En tiro largo Me hace recordar Un poco De la ART6000 De la RCF6000 Que hubo hace algún tiempo Entonces Me parece Una gran caja Que deberían explotar Más Y creo que Hay que darle Publicidad Porque los sistemas De tres vías Están muy escasos Aquí tenemos Una caja Que es exactamente Igual A la ART900 Pero es En madera Otra vez Vemos el acabado Tipo Electro Boys Poliuria Y este Logo Lo podemos rotar Es exactamente Igual A la serie ART900 No hay ninguna Diferencia Sino La caja En su defecto Esta no tiene Embrace El brace Sirve para que La caja Sea robusta Como una de madera Esta obviamente Por ser de madera No la necesitan Tripo de Para que usted Lo ubique acá Y bueno A grosso modo Es esto El segundo mejor Altavoz autoamplificado Que conozco De las marcas comerciales Que puedes salir a una tienda Y lo puedes mirar La gente me dirá Ah pero porque no hablas De Meyer El Acoustic Vaya a ver Si en una tienda Lo ponen a exhibir Este lo puedes encontrar En una tienda El segundo mejor Altavoz autoamplificado Que conozco El RCPR 945 Una absoluta bestia 2100 watts pico Y tenemos Un parlante De bobina De 4 pulgadas Y el driver De alta frecuencia De 4 pulgadas Los dos en neodimio Creo que es el parlante Que mejores componentes Tiene en el mercado Comercial No marcas Que hay que pedir Como encargo Como Meyer Como el Acoustic Como Adamson Comercial Es el parlante Que mejores componentes Tiene Mi opinión Es el segundo Mejor altavoz Autoamplificado En menos de 1500 dólares Y tenemos Una versión De 10 pulgadas El 910 Bueno No aparece más nada Pero bueno Aquí está El RCPR definitivamente Acertó Con el diseño De esta caja De esta manera Se ve mucho más moderno Mucho mejor construido Y se ve mucho más elegante Y bonito El Tecnologies Es una marca Que pertenece al grupo El Music Observamos un monitor De piso Económico Muy bonito Muy bien construido Me llama mucho la atención Que por aquí También tenga rejas Es el primero Que veo así De esa manera Y el sistema Es autoamplificado Me parece bastante agradable Una marca italiana Y creo que Algo que favorece bastante Este sistema Es el precio Observamos entonces Que tiene encendido Y apagado Menú de procesamiento Y el nivel De potencia máxima Está el 0 decibeles Y al lado Está el max O sea que creo que Subiría unos más 6 decibeles Aproximadamente De acuerdo Como usted Ubique la flecha Es el procesamiento Que usted necesita Por ejemplo Sonido en vivo Reproducción de música Por monitor O sea que un playback No me gusta eso Cuando se acoplan Varios monitores Con el fin De disminuir graves Y frecuencias raras De peiné Me parece muy completo Anti-feedback Para activar los filtros Anti-feedback Y también el 7 Para ubicarse Como poste En fin Me parece muy Muy bien construido Observes el acabo De pintura Está bien interesante Un monitor Puedo no cometer El error de pisarlo ¿Por qué? Mire la altura Que tiene Nada Más o menos Unos 15 centímetros Y mucho Es un altavoz De 10 pulgadas Acá Y aquí Y aquí tiene Otros 4 altavoces Me parece genial Pero el músico De ubicarse Justo acá arriba Prácticamente Debes pegar los pies Para poderte oír ¿Qué tan efectivo Puede hacer esto? Pues a nivel De este lado Creo que necesitarías Si necesitas Más cuerpos Necesitarías Ubicarte más cerca Pero está Esta angulación Puedes ubicar Más lejos Lo veo Muy fácil De transportar Creo que Debajo de una puerta Cabe Pero me parece Muy muy innovador Este diseño Bueno Desafortunadamente De este altavoz Be Happy No tengo Las mejores referencias Creo que Su bajo nivel De ventas Lo dice mucho Así que no Andaré En este altavoz Y aquí tenemos El KL10 Que es una referencia Muy aerodinámica Muy bonita En el cual Me gusta mucho Como suena Se oye muy clarito Y está Espectacular Fácil de manejar Muy muy fácil De manejar Perfecta para Sonido en vivo DJs Máximo 100 personas Con dos altavoces De este Está muy compacto Muy bien hecho Y pues felicito A D.B. Technologies Por esta nueva referencia Personalmente Me parece Excelente La calidad De construcción Es asombrosa De hecho Se me parece Mucho La 915 Acabo de darme Cuenta de eso Es el Opera De 1200 watts Pico También tiene Filtros FIR No me gustan Mucho los filtros FIR Para monitores De piso Porque se vuelven Un poco sordos Y la guía De onda simétrica Quiere decir Que aquí En la parte De abajo Se abre Más hacia los lados Y aquí arriba Es más estrecha Para que el tiro Sea más largo Un polipropileno De muy buena calidad De construcción Muy muy bueno Muy bueno Muy fácil De manejar El procesador S1 S2 S3 Bueno Aquí está listado Según la posición Que se encuentra De esta flecha Esto es para evitar Desarrollos de tierra La presión máxima sonora Que puede usted desarrollar O sea El volumen total Es cada entrada Lo cual hay una entrada Estándar de 0 decibel No hay que manejar Dos controles Como otras marcas Y la calidad De construcción Es muy sólida Es muy 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 bien hecha Lo felicito La felicito A The Technologies Por esta caja Está muy bien hecha Presenta El galardonado Y premiado Vivo Espectacular Se ha ganado Varios premios En varias páginas Importantes En Prozone Choice AdWords Se ganó el premio De mejor line array Cuando fue lanzado Ese año Es uno de los mejores sistemas De array Y tiene componentes RCF Inclusive Puede llegar a superar A su propia RCF Y este es un Woofer de 18 Triple Aquí hay 3 Woofers de 18 Uno aquí al frente Y dos ubicados En esta posición Diagonal Se oye fuerte Si un poco Pero no Lo suficiente Como para impresionar Demasiado Entonces Aquí Ups Ay perdón Se me cayeron Los cuadernos Aquí tenemos La unidad de amplificación Gigantesca Y todas las conexiones Que tenemos acá Acá tenemos entonces El retardo en milisegundos Esto es Me gusta Porque no hay que entrar A ninguna aplicación Es el primero que veo Que puedes ajustar El retardo Para la alineación Entre otros Subwoofers Y al mismo tiempo Sistemas completos De line array Y este es para cardioide En caso de que usted Quiera hacer Los cardioide Si usted va a invertir Este subwoofer Presionas acá Y aquí tenemos Entonces Una atenuación O sea Para disminuir La señal de entrada Probar el sistema Y aquí Conexiones de servicio Para soporte técnico Actualización de firmware Me parece bien Este subwoofer La calidad de construcción Es espectacular Y de verdad Que si Esto es de los mejores O por no decir El mejor producto De technologies Lanzado nunca Tenemos una marca italiana Montarbo Comprada por RCF Hace poco Primera vez que conozco Estos altavoces Una línea económica Buen sonido Esta es la de 10 pulgadas La B108 Esta es la de 8 pulgadas La B108 Muy práctica Nace de transporte Acá en la parte superior Para que pueda Hacerse Con facilidad Bastante liviana Y creo que con base A esto les quedaría Muy fácil Hacer un altavoz De batería recargable Sería genial Aquí tenemos Una Montarbo Ya con una referencia Un poco más Poderosa La Montarbo R112 Más adelante Veremos estos altavoces Con profundidad Pero está muy bien construido El acabado de pintura Es excelente Los acabados En madera Son geniales Bastante fácil de operar Un procesador Para ir presionando Acá con las teclas Y un volumen En la cual podemos Ir escogiendo El nivel de presión sonora De la entrada Y este es el nivel Total de la salida Este es para combinar Con la salida Ya sea en estéreo Esto es para conexión A otro altavoz Y me gusta mucho El diseño De la amplificación Se ve bastante robusto Una construcción Muy muy robusta La verdad Parece un tanque Y me parece Una muy buena opción Miremos La fuente de voltaje No es automático Así que Hay que tener cuidado Con la corriente Con este altavoz Bueno Tenemos esta bestia Esto es un monstruo Ansel Music Lanza este sistema Enorme De hecho Esta marca And Music And Into Music Comparte muchas referencias Con una marca colombiana Que tiene mucha proyección Que se llama Bento Entonces Este sistema Está enorme La verdad Este es el B-Twing Su sistema de columna Bastante elegante Veo que es Fácil de usar Tenemos los canales Respectivos De estas dos entradas Para manejar Instrumentos de línea Y conexiones de micrófono Acá tenemos La sección De salida principal Y Bluetooth Tenemos acá Varios presets Varios efectos Me parece importante Que haya De efectos de presets Y aquí Tenemos ya El procesamiento El DSP Donde procesionamos Y escogemos El tipo de sonido Salida De grabación Y ventilación Me parece Un sistema Muy bonito Muy bien construido El acabo de pintura Es bueno Y se ve Muy buena calidad De construcción Similar en China Y allí hay chispas Ok Monitores de estudio Montarbo Domo Muy bonitos Excelentes parlantes Montarbo M6M Se ven muy bonitos Muy originales Ese espejo Ahí al frente Me gusta mucho La salida También No me gusta Porque por acá Se pueden meter insectos O cucarachas O algún tipo de rodedores Si de pronto Se pudiera proteger Esta parte Sería maravilloso Y me gusta Que el switch De encendido Y apagado Este al frente Y todo lo que son Las conexiones Al menos de audífonos Que son las que necesitamos Hacia el frente Porque la conexión De audio Si las necesitamos Atrás Como lo podemos observar Acá Se ven muy sencillos De utilizar Este es el altavoz Autoamplificado Este es pasivo Este le pasa Este le pasaría La salida amplificada A este Entonces Montarbo Veo que va muy bien Este B-Twin Lo he visto En Bento También Bento está desarrollando Un sistema así Muy parecido a este Y este es un sistema Un poco más Acomedido Y más pequeño Más pequeño Que este anterior 1000 watts pico Y este es de 2800 watts pico Tenemos aquí La empresa De altavoces Más reconocida Del mundo Si señor Base speakers Con el parlante De 18 pulgadas Más reconocido De la industria El TVX 100 de 8 ohmios Simplemente es monumental Es un altavoz Hecho Con este tipo De acabado Para evitar Que se moje Y al mismo tiempo El cono También está impregnado De esto por fuera Para evitar Que la humedad Y la lluvia Dañen el cono Mucha ventilación Existe Aquí En esta parte inferior Y es bastante pesado Existe En modelos De 15 pulgadas Para que Serán Para que serán Estos altavoces Se utilizan Básicamente Para lo que sería Subwoofers O altavoces Que reproduzcan Muy bajas frecuencias Muy muy bien hechos El TVX El imán Es del mismo tamaño Solo que este Ya el cono Es un poco más reducido Pero es de 15 pulgadas ¿Quién quería ver la bestia? Aquí está HK Audio Linear 9 2.10 LTA El sistema más nuevo De HK Audio 60 de vertical Por 25 de horizontal La reja es exactamente Igual de buena Y duradera Que la de la Linear 5 Solo que ya dice 9 El sistema consta De una presión sonora máxima 144 decibeles Esta sola caja Es una cosa De locos La calidad de construcción Mejoró Porque ya es toda En Avedul Ya toda Es en Avedul Ya no es combinación De MDF Lo bueno De esta caja Es que esa guía de onda Puede rotarse Acorde a la necesidad Que tenemos Y esto se hace Para utilizarse En arreglo horizontal Una tras otra Lo cual hace que Tenga más cobertura Y más presión sonora Y estos son los Subwoofer 118 VA De la Linear 9 Bastante potentes Y creo que un poco Más grandes Que lo de la Linear 5 Estas bestias Son espectaculares Suena un poquito Más claro Que Linear 5 Pero un poquitico El resto La firma El sonido Es muy parecido Nos encontramos Nuestro gran amigo Juan Manuel Del canal de YouTube Juan Manuel Hijo Claro que sí Víctor Encantado de verlo Por acá Lo mismo Y eso Que anda Por aquí Y recorriendo Estos sistemas Sí señor Vea Cosas Cosas que Uno no se imagina Ve cosas profesionales Y vea Aquí encontramos Al profesional De Duro No el profesional Es el Es ingeniero A VIXA Entonces Él es el profesional Certificado Obviamente Puro home office Puro home La linea home Pero bueno Y eso Víctor ¿Qué te trae por acá? No pues Estaba por aquí Mirando Que había novedades Primera vez Que vengo a una feria Y pues me gusta Me gusta lo que estoy viendo ¿Y qué ha encontrado así? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha impactado? Bueno He visto RCF HK Audio FBT Montarbo Y Music Bueno Andi Music No recuerdo Cómo se llaman La marca Es impronunciable Y B&C Speakers Total Aquí La verdad Es que Como sabrán Pues yo manejo La parte De la linea home Que es Sony LG Pues la verdad Que esa linea Y ya cuando Encontramos Como en este mundo Profesional Ya vemos Un panorama Muy diferente De hecho Pues aquí estoy Por parte De ser Un poco De avixa Pero Pues el mundo Profesional Poco a poco La parte De las personas Normales Que ya se acaban Los mini componentes Van poco a poco Como entrando A esta linea Y nos encontramos Que algunas líneas Profesionales Están sacando Unos parlantes Que pueden adecuarse Justamente Para la línea De tenerlo En un hogar O también Para que funcione Como cosas Look and play Es algo muy Muy bacano Si así es Ya muchos parlantes Profesionales Vienen Con bluetooth Total Y ya el bluetooth Ya lo trae todo Ya la mayoría De la gente Se hace un plan De datos Para Spotify Y ya es más fácil Ya la mayoría O sea No es necesario Muchas veces Hacen que sea Mucho más 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 simple Como si fuera un mini componente Un parlante bluetooth Prácticamente Hay gente Que ya le mete Las marcas Le meten ya Estas conectividades Para que sea Mucho más fácil Sí así es Bueno Me encantó verlo Ahí de estamos hablando Ahí de Algo verán También el contenido En mi canal Ahí en la visita Obviamente Ya la línea Profesional es él Listo Muchas gracias 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 Adiós.